... Nosotros hemos siempre instado al gobierno colombiano que adopte leyes y tratados que tienen que ver con el narcotráfico que estén a nivel internacional. Lo que se ha probado en este momento en el Senado pues no realmente llega a cumplir los requisitos internacionales para que Colombia pueda realmente desempeñar sus responsabilidades para hacerle frente al crimen internacional organizado. Señor Encartable, la Unión Intergenial como sector creo que podríamos contribuir y poner un gran de arena positivo. El objetivo de mi gobierno es de lograr el máximo de cooperación con el gobierno colombiano en la lucha en contra del narcotráfico. Como ustedes saben, nuestra política con respecto a Colombia ha estado bajo estudio ya por varios meses. Una de las medidas que se estudian han sido las sanciones económicas. Pero sí estamos muy esperanzados que algunas de las iniciativas anunciadas por el gobierno del presidente Samper sean, se llevan o lleguen a la realidad. Gracias. Gracias. Gracias.